¡Suscríbete al canal! Es obvio que no conocen el carácter que tienen. ¿Cómo dijiste? Dije que parecen felices de verte. No están felices de verme a mí, lo están por la giroesfera. Todos estuvieron esperando para... Pero mamá, dijiste que iba a poder subir a la giroesfera. Sí, cariño, solo ten un poco de paciencia. ¡Basta con la paciencia! ¡Quiero subir a la giroesfera ya! Este parque fue el sueño de John Hammond y lo hizo ladrillo a ladrillo. Y después fue el sueño de Simon y pronto será mi sueño. ¿En serio? Sí, claro que sí. Asistente del administrador, luego administradora y luego... No puede ser. Luego voy a estar a cargo de todo esto. Si te concentras y trabajas... Ah, creo que no deberías hacer eso. No me extraña que pienses eso. Pero algunos queremos cambiar el mundo. ¿Y qué es lo que está para hacer lo que tú has encontrado? Este lujo, este sueño, no consiste en solo ver dinosaurios. Consiste en que las familias se reúnen y creen una experiencia única, un recuerdo que compartirán por siempre. ¡Vamos, Red! Tú pareces muy capaz. Si haces las cosas bien, quizás podamos encontrarte un puesto más permanente en él. De hecho, te podría recomendar con el jefe en cuanto termines tu trabajo. ¿Owen? ¡Extrema grosería! Bueno, supongo que la fiesta era más importante para él que un empleo. No importa. Yo misma entregaré estos dinosaurios y le demostraré a Simon que puede contar conmigo. Esto es muy alto. Si puedo acercarme, quizás pueda frenar delante de él y detenerla, Giro. ¡Oh, oh, oh! ¡Increíble! ¡Se rompe! ¡Gren! ¡Quiero que rees a esos dinosaurios! ¡Tú puedes, Red! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, Red! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No temas, niño! ¡Ya casi termina! ¡Te tengo! ¡Ay, caramba! ¡Consulte su programación local! ¡Es mi meta en la vida que el sueño de John Hammond de crear un parque temático de dinosaurios se haga realidad! ¡Será el mayor logro de la ciencia de este! ¡Simon! ¡Kirk! ¡Por favor! ¡Hay un problemita! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Qué?!